Hola muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, está el día de hoy Don Thomas Gamer y vamos a jugar al WoW y hoy nos toca con Charder, que es mi priest shadow así que sin más dilación, escuchamos la intro y que empiece la fiesta Hay días que la pantalla de carga va lenta, pero hoy se está pasando, esto es inaudito, lo he nunca visto espero que al menos la espera merezca la pena, que nos hagamos ahí unos buenos numarracos en VG y si podemos ganar, pues ya imagínate las posibilidades que no se diga que no lo intento, yo siempre, cuando entro, antes de hacerme mercenario, me pongo en cola como horda son 5 minutos, ¿qué hago? los espero, venga va, voy a esperar, pero no os acostumbréis a esto que hay muchos días que tengo prisa, hoy como ya son las 8 de la tarde, estoy grabando este vídeo que no sé ni cuándo lo veréis es verdad, eh, o sea, estoy grabando vídeos para días más adelante porque tengo cositas que hacer este fin de y nos quiero dejar sin material así que, pues nada, esperaremos un poquito cosas que me encantan de esto primero, Warzone eso ya es 10 de 10 14 sobre 9 o sea, maravilloso Warzone, maravilloso otra cosa que me gusta comida otra cosa que me encanta piedras de salud o sea, vamos sumando puntos seguimos ahí dos healers esto es maravilloso esto es maravilloso tenemos monje y priest, ¿no? si no me equivoco sí, monje y priest un druida me habría gustado también lo dejo ahí caer pero un monje y priest muy, muy buen trabajo ellos también tienen dos healers ¿qué ventaja tenemos nosotros sobre ellos? esta tanque un tanque de verdad un paladín este señor se tiene que encargar de coger las banderas a tal velocidad que la cabeza nos devuelta a todos los demás y si los healers hacen bien su faena y nosotros hacemos bien la nuestra deberíamos poder ganar ahora problemas que tenemos por parte del equipo enemigo los melés sobre todo los dos de cash el guerrero furia y el pícaro peligrosos los dos magos también muy peligrosos nos van a ralentizar muchísimo y también tienen un burst formidable y el cazapuntería este señor también nos puede arrancar la cabeza por lo demás la de siempre hacemos focus al healer que castea o al que no castea buena pregunta y lo decidiremos sobre la marcha jajajajaja así que nada quedan 10 segundos nos vemos nunca ahora 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 nos vemos ahora mis principales problemas son los dos de cash porque el caparazón antimágico me putea muchísimo el guerrero también es un problema y el pícara a su vez porque tiene la capa de las sombras y el guerrero porque al ser furia tiene muchísimo burst y nos puede reventar así que tenemos que fijarnos muy bien cuando utilicemos nuestros defensivos los dos magos a ver tienen daño como cualquier otro caster pero ya está lo más problemático en su caso puede ser el cubito pero como lo vamos a romper con la disipación en masa pues ahí estamos y el puntería mientras no dejemos que nos pegue a placer ya estará bien la cosa los problemas son los mele siempre cuando eres caster en este caso no hay tanto mele así que bien yo creo que se puede hacer un buen trabajo bueno me voy a meter con toda la tropa y acompañaremos al señor de la bandera en el momento en el que salgamos y ya llevemos encarrilado el camino lo primero que voy a hacer es ir a por su bandera ves ahora mismo tancaparzo un antimágico y yo a este rato de la pelea no puedo aportar absolutamente nada bueno si me equivoco podría haber estado curando al al portador de la bandera en ese caso pues lo he hecho mal pero no pasa nada porque ahora voy a meter este en stun le voy a tirar esto le voy a tirar esto vamos a empezar a castear toque vampírico explosión mental y ahora ya pues nos transformamos en forma de erupción del vacío y a este señor le quedan dos días de vida venga fue un placer conocerte hasta nunca vale ya podemos salir de aquí al único que ha tocado un poquito es a mí así que dos curitas y pa casa también tenemos al healer con nosotros pero el señor de la bandera ha decidido irse por sí mismo a vivir aventuras maquiavélicas ¿dónde se ha metido ese hombre? vale no estamos en combate así que me subo por cierto nitropapá que es el nuestro el otro no ha pillado ¿en serio ha resucitado tan rápido? vaya locura vaya locura no me esperaba que resucitase tan rápido los otros están aquí pegándose en el medio no entiendo muy bien por qué ni contra quién tampoco porque aquí si te fijas somos unos cuantos ahora van a venir y nos tendremos que dar de hostias y lo primero es localizar a los healers tenemos uno ahí y otro allí vale el druida se va por nuestra bandera porque como es druida corre mucho y nosotros ahora le voy a pegar al guerrero porque está a punto de caer y cuando entra en rango ah que pena cuando entra en rango el guerrero de bla 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 palabra de las sombras dolor no palabra de las sombras muerte quiero decir me lo puedo cargar a pesar de que tengan healers porque eso es un instante es pam pam muerto y veía que le estaban haciendo focus bastante si ya estaba hecho pero lamentablemente no ha podido ser así tienen al ángel al priest ahí curándoles como si no hubiera un mañana prácticamente le voy a meter a este priest y al pícaro las pegatas las instantáneas porque no me quiero frenar tu muerto y tu muerto también vale aquí quien queda el otro deca este deca es el profano la verdad hace mucho tiempo que no me enfrento a un profano no sé que tal va a estar tiene un gancho supete eso no lo sabía que curioso la verdad que los deca profanos están graciosos y ahora ya sería el momento espérate oh estaba a punto de morir y se ha levantado toda la vida vale muy bien ya sería el momento de ir a por ledbrock venga vamos para allá tú dirás ¿por qué te está subiendo la montura si aquí te baja? pues buena pregunta vamos a por él se está escapando y nadie está yendo y desde luego si no nos lo cargamos pues esto va a ser completamente imposible nitropapá está a tope vale guerrero no debería pararse a combatir con nosotros no debería y obviamente ese señor sabe de lo que va la BG tiene que cargarse al tío de la bandera al igual que yo voy a cargarme al tío de su bandera normalmente cuando la gente sabe lo que tiene que hacer no hay combates estúpidos porque él sabe que su prioridad es irse lo único que ha hecho ha sido tirarse al reflejo para que yo no le moleste y continuar está muy bien hecho por su parte y a mí ahora pues claro van a intentar que no llegue a su bandera le voy a meter el silencio el stun y me voy a ir de aquí me ha reflejado el stun wow pues ahora sí que estoy vendido porque soy yo contra un mago y contra un shadow y el shadow se ha tirado o sea el shadow está en forma del vacío así que me tengo que tirar esto tienen healer así que matarlos no los puedo matar a fuerza bruta lo único que me queda es correr el tío no está aquí de eso no hay ninguna duda aún no me tienen a rango me puedo curar me vuelvo a meter esto a este tío lo voy a meter en stun y porque me están reflejando ah no este es que me lo han lanzado él también pues ya es casualidad de menudo timing vale me tiro esto para curarme y seguimos dando vueltas este es nuestro healer así que me voy con él no es nuestro healer ah no tenemos un pollo yo creía que eras healer al ver al droida vale pegatinas para todos e intentamos hacerle focus a este señor a ver si le puedo ver y ponerle esto muy bien rayo derrite caras a tope y si lo bajamos un poquito más venga listo devolvemos 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 le hemos conseguido devolver si y porque no estáis entregando esa es la pregunta porque no estáis entregando ahí está entregada muy bien hecho amigos muy bien hecho va casi me cargo a ese hombre pero no ha podido ser voy a silenciar al priest y lo reventamos muy bien hecho y ahora tú espérate cubitos no los cubitos hacen llorar al niño jesús ah que pena justo cuando le iba a lanzar el super rayo de la muerte la erupción del vacío se me ha acabado la forma de la erupción del vacío la forma del vacío que tristeza oh pero bueno tenemos el 1 a 0 ahora todos estos van a intentar oír muy bien y yo tengo que apoyar al tío de la bandera volvemos a la forma del vacío y ahora sí de esta no te libras oh que cabrón justo en ese preciso instante justo justo en ese instante que te muera ya pesadilla es una pesadilla vale dos curas para mí y te ha sido te ha sido de mi rango compadre no te puedo curar pero esta vejez va muy bien la gente está haciendo lo que toca y eso siempre le agrada a uno en el corazón es como que te llega y bien problemas en el centro de los cuales me entiendo completamente y vamos a ir directos a por a Ruhind que está allí todo lo demás me da igual a Ruhind es la clave gracias por esa curita el resto de alivio al menos ya sé que un golpe lo tengo cubierto venga esto para ti esto para ti y esto y ahora vas a venir y me vas a cortar obviamente pero ya tengo todo lo que necesito amigo este tío está muerto devolverla por favor no me lo puedo creer en serio no lo habéis devuelto a ver que yo podría haber trinqueteado de haberlo hecho pero es que no tenía necesidad había señores a mi alrededor y ahora tenemos un problema contra este de acá porque yo ya he gastado defensivos y a este señor aún le queda lo importante estaba a un segundo de la piedra de salud para haber intentado algo más pero muy 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 difícil nosotros tenemos un mago fuego magos karcha magos karcha ah no es que somos la horda magos karcha magos fuego si tenemos un mago fuego que estaba viendo muchos bolazos de fuego y digo ¿qué ocurre aquí? ¿a quién estáis intentando engañar compadres? ¿a quién? bien aquí hay que tomar la difícil decisión de si tu mejor amigo la tarta para adelante que viaja a través del tiempo vivirá o morirá y que básicamente es la decisión de o defendemos a nuestra bandera o atacamos a la suya son cuatro marcas así que nuestros healers deberían poder aguantarle bien así que vamos a ir al ataque fijamos a Welwyn y sabemos que está en el piso intermedio arriba no sé exactamente donde mierda está ese hombre pero vamos para allí ¿dónde está? ¿qué es eso tío? sí, sí, hasta arriba hasta arriba hostia, las barras me estaban rayando muchísimo a ver, aquí puedes o bien estar ahí arriba o bien quedarte aquí abajo por si pasa esto que si perdemos la bandera pillarla como he hecho yo porque si no ahora mismo tendríamos un uno a uno y lo vamos a tener cuando me pillen sí pero primero me tienen que pillar vale aquí empiezan los problemas espero que vengan compañeros a apoyarme vale, gracias gracias, gracias pero qué traidores que son vale prefieren bien, bien, bien bien, bien bien, bien ¿te doy la bandera? ¿te doy la bandera? mira, este señor toma píllala 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 este tío es tonto es el uno a uno más tonto que he visto nunca en mi vida está en forma de está en forma de de Gapardo a mi lado para pillar la bandera y no la pilla maravilloso maravilloso desde luego mis 10 es para el pícaro que ha hecho lo que tenía que hacer yo puedo ir rápido cuando tengo los sprints que me dan las pompas pero gasta bastante maná cada vez que me tiro una pompa y no puedo estar lanzándomelas todo el rato voy a silenciar a ese hombre y le vamos a arrancar la cabeza y además quiero meter una stun ahí en área que voy a pillar unos cuantos venga muere, muere, muere muere, 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 muere muere si como que no está muerto eso no se lo cree nadie es que no me apoyan tío no me apoyan nada solo hay que hacerle focus a los healers no es tan complicado cojones no es tan jodidamente complicado pues nada ahora tenemos que apoyar al de nuestra bandera gracias aquí 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 y ahí y ahí y toma esta y toma tú el rayo de rita caras que lo he lanzado muy poquito en esta partida hay ya caído el de la bandera en serio no sé cómo siendo tantos y estando entreteniendo a tantos aquí os han podido matar tan rápido al tío de la bandera no lo puedo comprender de verdad pero bueno otra vez tío cada cuento tienen esto tengo que subirme al deca para aprenderme todo el tiempo de cada habilidad porque eso es clave a la hora de enfrentarse a ellos saber cada cuento lo van a tener ahora mismo no tengo defensivos ni tengo nada o sea estoy muy vendido en el caso de que vengan los problemas y han venido y se acabó pues bueno puede ser perfectamente a no ser que este bandera esta bandera llegue pero puede ser la derrota más tonta de la historia de la historia de la humanidad perfectamente si esto acaba siendo una derrota sin ninguna duda espera te voy a enganchar a este tío no en serio tío ya lo han borrado del mapa y los healers donde cojones están tío pero como es esto posible no lo entiendo no lo entiendo de verdad no lo puedo comprender han onadado me hallo esto es para llorar pero para llorar de verdad quedan 47 segundos y hemos perdido de la manera más tonta que he visto nunca literalmente bien hecho pues nada que se le va a hacer muchas gracias por haber visto el video hasta el final dale un like enorme si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima suscríbete o muere jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje